¿Qué onda brothers? Suscríbete al canal y dale like al vídeo para tener más información al instante. El mundo del género urbano se encuentra en estos momentos de luto. El artista urbano más conocido como Pacho el Antifeca fue dado de baja el día de hoy en un estacionamiento de Plaza Tropical en Bayamón. A través del 911 de donaciones en el Centro Comercial Plaza Tropical aquí en la carretera 167 en Bayamón. Algunos artistas del género han comenzado a dar sus sentidas condolencias a la familia y amigos de Pacho o más cercanos a él que en estos momentos se encuentran destrozados. Recuerden que si no muero mañana ya es otro día. Ese es el caso de como por ejemplo Kendo Kaponi quien subió un emotivo mensaje a su página oficial de Facebook despidiéndose de quien él consideraba uno de sus mejores amigos y confidentes. Las palabras de Kendo decían lo siguiente. Negro, no te voy a olvidar, por ti estoy vivo. Negro, lo veo y no me lo creo. Papi, justo en este momento me vas a dejar solo contra el mundo. Nunca pensé que volvería a ver un hermanito bajo tierra. Siguió con la frase. No sé qué pensar, no sé qué creer. Me vas a hacer mucha falta mi soldado. Te amo con toda mi alma, pero tu nombre haré pales. JM, vamos para toda la vida. Ahora bien, déjame tu like en la parte de abajo si eras fan de Pancho el Antifeca. Y de paso suscríbete al canal para seguir más informado de esto.